El diácono debe ser, sobre todo, un reflejo vivo de Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a ser servido. En la primera victoria hemos escuchado el mandato del Señor Amorceo de convocar a la Trinidad de Dios para ponerla a disposición del sacerdote Aarón. Precisamente para estar a sus servidores, para estar en medio de ellos como sus servidores, para atender a la comunidad y los referencia al mundo. Los debistas se convierten así en ejemplo y testimonio del servicio en medio del pueblo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchamos el primer anuncio del Evangelio. A un extranjero y el etíope, que fue el primer cristiano de origen en fin, o sea, no judío. La fe del etíope dependió de la intervención de tres agentes. El mismo, quien estaba en una búsqueda sincera de la verdad, Felipe, quien llevó la buena noticia de Jesús resucitada. El Espíritu Santo propició ese momento tan providencial en que leyendo la palabra, los reunió y los bendicó con el don de la fe. Al bautizar Felipe al etíope, se derrumban barreras geográficas, edilitas y legales. Así, queridos jóvenes, que hoy serán ordenados, guiados de nuestro territorio. Alaben a Dios, en primer lugar, por la salvación que han recibido por medio del golejismo. En segundo lugar, por ser elegidos, para este ministerio de servicio privilegiado, en medio y en favor de su pueblo. Y tiran en una oración muy sencilla, en comunión con toda la iglesia, que los ayude a llevar la buena nueva de la salvación a todos los hombres. Jesús dice, quien quiera ser el primer. Y no condena el deseo de tener el Señor. Nosotros debemos tener el Señor en la vida. Pero Jesús le da un mueble profundo significado. El verdadero poder se adquiere en un servicio generoso, humilde y bien. El primer puesto se consigue con la cruz, con la entrega, con la lealdad. Lo que cuenta para los primeros puestos en el centro, es la capacidad de acercar los brazos a la copa de Jesús. Se diré que beber en el mismo campo, de ser bautizado el sangre de Cristo que se derrota en su cuerpo. Las llamadas del Señor, Como a mí me gusta mucho, recordando la actitud de la Virgen, al pie de la cruz, al pie y de pie. Porque la Virgen nos va a mostrar, sino de pie y al pie de la cruz, ofreciendo a su Hijo Jesús, y ofreciéndote con su Hijo Jesús. La Virgen será precisamente la toma de conciencia del abismo que existe entre nuestro deseo más profundo y lo concreto de nuestras opciones, lo que ahora en nosotros habrá de presencia a la Virgen de los Reyes. Pero toda la invocación humilde e incesante podrá obtenernos la gracia del Espíritu, la gracia de entrar en su misteriosa lógica del amor, tan diferente de nuestra búsqueda de nosotros mismos, de lo malo bienestar o del éxito muy pasajero, por muy ruidoso que esté siendo. De esta forma, queridos jóvenes, el servicio se convierte en una verdadera necesidad, en una forma de entrega cotidiana, de un encargo que no hemos recibido para nosotros mismos, sino para dar en un ser para los demás, obedeciendo y respondiendo generosamente a la llamada de Cristo Jesús, porque siempre será una realidad, lo que Juan dice en Juan 15 y 16, yo no seré. Yo no seré. Concluyendo, agradecemos a Dios por sus familias, que han sembrado la buena familia en sus corazones generosos y que por ello ha habido venido. En general, les agradecemos a Dios, y al seminario de Arquidiócesis por estos años que les han dedicado a была nación, a los archíferves de Pastorado que les han acompañado… ¡Adiós! غito Ziel being Gracias por ver el video